Suscríbete o te rajo el puto cuello. ¡La vida! La vida es eso que pasa mientras ves este vídeo. La vida es eso que pasa mientras piensas ¿Por qué no se calla este puto turco? Tengo hambre. ¿Qué hora es? Me apetece pelármela. Tengo sueño. Me aburro. La vida es eso que pasa mientras te quejas. La vida es esa cosa que a nadie le gusta pero a la que nadie está dispuesto a renunciar. Es como compartir baño. A todos nos da asco. Pero tampoco tienes otra opción. La vida es una cárcel de la que no puedes salir. Pero si te dejas en irte, tampoco te querrías ir a otro sitio. Porque vivir es tan guay que si os fijáis ninguno se baja del barco hasta que le echan. Salvo los suicidas, el resto de la gente se queja pero no se va. La vida es una mierda. Sí, pero ahí estás con tu cubata agarrado a la barra hasta que enciende las luces, hijo de puta. Los de la vida es una mierda sois los mismos que le ponéis mala nota a un restaurante en TripAdvisor pero seguís yendo. Sois como los que se quejan de vivir con sus padres pero no se mudan. Y eso es porque por muy mal que estés existir sigue compensando más que no existir. De hecho, no existir tiene que ser tan mierda que todos preferimos vivir a morir. Pensad cómo de asqueroso tiene que ser no existir como para que Alonso Caparrós decida quedarse. Y eso es porque vivir en el fondo no está tan mal. Ni es el mejor sitio del mundo ni tampoco es el peor. La vida es un 5. La vida es un hotel cutre en roquetas de mar. Eso es exactamente la vida. Un hotel en el que lleva todo el fin de nublado y en la habitación de al lado se escucha un bebé llorando pero hay bufe libre y se escucha el sonido del mar. Bueno, podría ser peor. Además, estéticamente, la vida está bastante guay. No hay un videojuego que tenga mejores gráficos que la vida. Esto es así. Por muy guay que esté el Elden Ring, la vida tiene mejor definición. Y no hay tiempos de carga. Y sí, en el Final Fantasy puedes invocar criaturas y hacer hechizos, pero no existe la sensación de salir a la calle en abril que de repente haya gente en las terrazas y atardezca más tarde. Eso está de puta madre. Y por muy guay que esté el GTA, en el GTA no existe la sensación de acordarte de pronto de que es festivo al día siguiente. Y por muy divertido que sea el God of War, en el God of War no existe la sensación de que te duela la barriga por reírte. Y que yo sepa, en el Bloodborne no existe la sensación de que te la chupen estando fumado. Y sí, es cierto, la vida no es perfecta. Claro que hay bugs, como el apéndice o Echenique. Pero por lo general, todo funciona decentemente. Sí, de vez en cuando viene una pandemia, o un tsunami, o un nuevo disco de BTS, pero piensa que casi siempre que crees que tienes cáncer, luego en realidad no lo tienes. Y de todas las veces que podías haber muerto volviendo en coche de Fabric, luego nunca ha pasado nada. Es verdad, y tus padres más o menos van tirando y todavía no has decepcionado tanto a tus amigos como para que te dejen de hablar. Así que, joder, no está todo tan mal. Y sí, vale, puedes decir, pero mi vida es una mierda, vivir no vale la pena. Tranquilo, aquí viene lo mejor. La buena noticia es que te vas a morir. No te preocupes, porque esto se acaba. Muy pronto vas a tener todo el tiempo del mundo para no estar aquí. Pronto estarás fuera de la vida para siempre. Me da igual si estás viendo esto y tienes 20, 50, 80 años. Tarde o temprano dejarás de respirar. O sea, no soy médico, pero creo que al final te mueres. Estoy casi seguro. De hecho, cuando te mueras, te vas a pasar más tiempo no existiendo del que estuviste existiendo. De hecho, lo extraordinario es que estés ahora mismo viendo este vídeo. Lo normal sería que ya estuvieses muerto, o que directamente no hubieses existido nunca. Es más, en realidad, se te da mejor no existir que existir. Porque no existir es tu estado natural. Recuerda que lo hiciste genial durante al menos 250.000 años de humanidad y nadie te echó de menos. Así que el tiempo que estés aquí, no te quejes. Porque lo raro precisamente es estar aquí. Lo raro es estar en Disneyland. Así que ya que dentro de nada te van a echar, no te pases todo el rato diciendo que todo es una mierda y que prefieres la Warner. Claro que las camisetas de Frozen son carísimas. Y hay unas colas terribles. Pero lo inteligente no es fijarte en eso. Lo inteligente es pasarlo bien el tiempo que dure la montaña rusa. Y sí, es cierto que a medida que creces, poco a poco la montaña rusa te va gustando menos. Y las atracciones empiezan a aburrirte. Y todo empieza a ser menos emocionante. Pero qué raro que con todo lo que nos quejamos, al final la conclusión que sacamos todos es que poco dura todo. De pronto echas de menos a ese bebé llorando en roquetas de mar y las colas de Disneyland y los barrotes de la cárcel. Porque la vida es tan rara que con el tiempo acabas echando de menos incluso lo malo. Por ejemplo, yo estoy contento de haber vivido cosas que odio. Yo estoy contento de haber vivido sensaciones que no me gusta vivir. Como el miedo a la muerte, el sentirse perdido, la tristeza por la pérdida o la culpa por tus actos. Porque también forman parte de ese viaje aterrador e increíble que es vivir. Porque sin todas esas cosas, vivir sería una película aburridísima en la que no pasa absolutamente nada. Sin momentos difíciles, la vida sería Morbius. Claro. Y es cierto, esta es una visión infantil e ingenua. Claro que es fácil pensar solo en lo positivo y negar el lado negativo de la vida, pero más ingenuo es pensar que algo de esto tiene sentido, que tus pataleos son relevantes y que algunas de tus quejas le importan a alguien. Así que ya que nadie tiene ni idea de hacia dónde estamos yendo, al menos pásatelo bien en el camino porque que te guste la vida es fácil, pero odiarla es más fácil aún. Pensar que vivimos en la misma dimensión en la que existe el arroz con leche y la cerveza y las pelis de Batman y el verano y chiquito de la calzada y la sensación de bajar una cuesta en bici y la risa y dormir y follar y cagar y amar y el episodio del coyote espacial de los Simpsons. Buenísimo. Y tus padres, claro que sí. Y tus hijos y poder ver el vídeo de Rajoy diciendo Eta es una gran nación todas las veces que quieras. Además, siempre estaré a favor de la vida porque de momento es el único sitio del que no me han echado. Así que ¡Viva a vivir! ¡Viva a vivir! ¡Viva a vivir! Fulanos y fulanas y Jorge y Georgia les pregunto ¿qué es lo mejor de vivir? ¿Estoy haciendo un programa con Rash Smith? ¿Qué está pasando? Es verdad, es verdad, qué asco me he dado. ¿Pero qué es esto? Un vídeo de Curricé de repente. Te voy a decir una cosa, que siento mucho tirarte el argumento pero me temo que no. Los videojuegos tienen mejores gráficos que la vida a estas alturas. Sobre todo porque los miopes, de repente cojo la bandera de los miopes, no vemos a 10 metros o a 5. Y en los videojuegos nunca han metido ese problema. En los videojuegos se ve el horizonte. Pero en la vida se arregla eso con unas gafas. Sí, bueno, pero si Dios quiso que yo viera hasta aquí ¿quién soy yo para ponerme en sus planes? Un aplauso, tiene todas las razones. Es verdad, o sea, Dios te habría puesto VR en los ojos si hubiese querido. Claro, pero no quiso, así que allá vamos. ¿Qué dice el chat por ahí? El chat está diciendo... Lo mejor de la vida la mamada ha fumado. ¡Bravo! 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 ¿Qué se ha quedado con eso? ¡Mamá, te has fumado! ¡Mamá, te has fumado! ¡Mamá, te has fumado! Las pajas con los pies, ojo. Claro, es que también ahora de repente pueden poner aquí cosas que sería una pena perderse. Discurso tipo palomotos mirando a cámara al final del hormiguero. ¡Totalmente! ¡Totalmente! Cada día más cerca, Flispi abrió la puerta, pero el resto lo andas tú solo. Y voy a estar actuando en Castellón el 14 de mayo en Madrid, el 21 de mayo en Bilbao, el 22 de mayo en Málaga, el 2 de junio en Valladolid, el 3 de junio en Vitoria, el 11 de junio en Gijón, el 3 de julio en Granada, el 14 de octubre en Londres, el 17 de noviembre en Zaragoza, el 25 de noviembre y quedan pocas entradas y las tienes en mis historios destacados. ¡Hostia puta! ¡Qué susto! ¡Joder! Y en davidsabredoficial.com Suscríbete o te rajo el puto cuello.